Y este chamamé va para toda la gente de mi pueblo querido Y para vos, Fernando Arias, que se que es el dueño Y a ver ese Zanfucay, compañero Pilla chicle y gasta, te llevo en el alma Cantando y bailando te quiero recordar Porque eso es mi pago y me hierve la sangre Cada vez que tu suelo vuelva a pisar Calles empedradas y siestas calurosas Que linda es la plaza, como olvidar Si fuiste testigo de tantas historias Cuando entre amigos salíamos charlar Recuerdo a mi pago, Villa chicle y gasta Y tu pluman querido no te puedo olvidar Si hasta el arrullo del río Gastona Golpeando barrancos te quieren nombrar Y para todos los familiares y los músicos Muchísimas gracias por el aguante de siempre Y a ver Luisito Salina y Gastón Esplante de nuevo Y los lugareños llegan en Zulqui Los lunes de feria vienen a comprar Virgen de la Candelaria, patrona de mi pueblo Bendice a nuestra gente que no le falte el pan El mes de febrero mi pueblo es una fiesta Muchos peregrinos comienzan a llegar Vienen de todas partes a cumplir promesas A la Madre Santa quieren venerar Recuerdo a mi pago, Villa chicle y gasta Y tu pluman querido no te puedo olvidar Si hasta el arrullo del río Gastona Golpeando barrancos te quieren nombrar Recuerdo a mi pago, Villa chicle y gasta Y tu pluman querido no te puedo olvidar Si hasta el arrullo del río Gastona Golpeando barrancos te quieren nombrar Golpeando barrancos te quieren nombrar